Ya nos acercamos a la recta final de todos estos goles del torneo Apertura 2020. En los últimos años hemos visto que hay torneos que crecen y principalmente la producción goleadora sabe cuáles son los torneos que a veces acumulan más goles, los clausura. Pero esta apertura va en muy buen camino y es entendible que en clausura todos quieren salvar la categoría, entonces hay partidos donde se dan más goles en los juegos. Pero bueno, Sandy, los dejamos con más anotaciones de la Apertura 2020. Vamos ahora al partido que se dio en la jornada 7 entre Cobán y el equipo del Deportivo Achuapa. Sorpresa porque Achuapa lo hizo bastante bien, juego que terminó con un 0 a 0, partido pasado también por lluvia, habrá que decirlo. Y así se daba el marcador. Guastatoyante Municipal siempre en la jornada 7, otro partido que pasó sin goles en esa fecha, un balón que va arriba, complicado para el guardameta. Después viene esta jugada, tenía la oportunidad Wilson Pineda, aprovecha para rematar Gambetta. Ahí estaba Adrián Delemos aguantando muy bien. Seguimos con el partido Zacachispas ante Zanarate. Y aquí llegó el gol de parte de López, ahí el árbitro obstruye el movimiento que tenía el equipo de Zacachispas. Va este largo servicio y después llegó la anotación de parte de López para poner el 1 a 0 en favor del equipo de Zacachispas. Ahí vemos una vez más cómo se daba toda la jugada, la serie de toques. Juega bien en espacios reducidos Zacachispas cuando se compromete a eso. Una jornada de pocos goles, habrá que decirlo. El movimiento largo hacia aquel sector y ahí está la forma en que vienen definiendo. No tenemos el otro gol, mil disculpas. Ya solo la celebración de Canario, pero ahí se daba el empate de parte de Zanarate en dicho compromiso. Ahora vamos al juego de Santa Lucía ante Malacateco, siempre en la jornada 7. Y llegaría Pedro Báez, yo creo que el más regular jugador que tiene Malacateco. Viene haciendo goles, lo viene haciendo bien. Ahí se anticipa ante la defensa, el portero y demás. Además, la muy buena jugada de los toros va quedando por ese primer poste. El portero sale, pero ¿para qué? Iztapa ante el Xelajú Mario Camposeco. Y esto fue el partido más amargo de los chivos en este torneo. Cinco goles al final para Iztapa. Zamayo aprovechando este mal despeje. El defensor se la deja, se la regala. Ahí vemos cómo se da el rechazo. El defensor que no sé qué quiso hacer, se vio con cierta torpeza. Porque despeja, se da en el cuerpo y le quedaba a Zamayo a priego con este gol. La barrera no salta, sorprende a todos. Vean, llega a priego, uno salta de la barrera. Y es muy tarde para el guardameta. Carlos Camiani de cabeza. Aquí conseguía doblete Carlos Camiani. Se anticipaba de muy buena forma. Camiani ahí está, consiguiendo la anotación el jugador. En este partido llegaba a 193 tantos. Carlos Camiani llegó también el gol de García. Le va quedando la opción hacia García. Y la cruza, la pone después a la espalda de quienes iban al cierre. Pero les iba a complicar el poder llegar. Camiani ahora también por abajo le pega y consigue la anotación. Y así se estaba perfilando ya Camiani para llegar a aportar también con sus goles para el triunfo del Deportivo Iztapa. Para comunicaciones ante Antigua, vale la pena decir que ese juego fue para lunes. Un día lunes se jugó. Grijalva consigue la primera anotación. Se va quedando Antigua en esta reacción. Y Grijalva, que vino a jugar como lateral izquierdo por la ausencia de Rafa, por la lesión de Rafa Morales. Y antes, por los problemas que ha tenido comunicaciones en lesiones de jugadores en la línea defensiva, le dieron la opción a Grijalva. Y ahí está aportando con gol Grijalva. Llegaría este balón para que Nico Martínez, de cabeza, anticipándose de buena forma, llegaba a conseguir el empate para el Antigua. Ahí está, saltando bien, anticipándose mejor. La gran oportunidad y el golazo del escano. Ahí justo el portero se lanza. Imposible el poderle llegar al balón. Qué gran remate del escano. Ahí vemos una vez más cómo va quedando la posibilidad. Y con la zurda, define de muy buena manera al escano. Y comunicaciones se llevó la victoria ante el equipo de Antigua. Nos vamos ahora a los goles de la fecha 8 de este torneo Apertura 2020. Se abría la jornada con el partido de la Antigua GFC enfrentando a los Toros Rojos del Malacateco en el Estadio Pensativo. Antigua llegaba a ese compromiso con una derrota ante comunicaciones. En tanto que Malacateco comenzaba otra vez a recuperar el paso. El partido tuvo alternativas por el lado de Antigua y también por el visitante. Juego parejo en lo que se refiere a posibilidades ofensivas. Pero fue Malacateco quien aprovechó la oportunidad y anotó el único gol del encuentro. Y fue justo cuando empezaba las acciones en dicho compromiso. Al minuto 7, Freddy López conseguía la anotación y con esto vencía al guardameta de Antigua. Y Malacateco se llevaba los tres puntos importantes, incluso dando un salto de calidad en la tabla de posiciones. Antigua no solo tiene el problema de no sumar puntos en la jornada 8, sino también pasa por el inconveniente de no tener delanteros regulares a la hora de conseguir las anotaciones. En el estadio Doroteo Guamuch Flores, siguiendo con la jornada 8, se enfrentó comunicaciones ante el Deportivo Iztapa. En un partido que parecía parejo en opciones ofensivas, ya que Iztapa venía de golear al Xelajú Mario Camposeco y comunicaciones jugando en casas fuerte. Y además, dos equipos que gustan del gol. Iztapa tiene como principal figura a Carlos Camiani y Félix, pero fue comunicaciones quien abrió el marcador. Al minuto 9, aprovecha Sarabia y pone el 1 a 0 para los salvos. Con esto, comunicaciones estaba tomando ventaja y parecía que podían llevar el juego de buena forma para quedarse con los tres puntos. Iztapa buscó la reacción, pero no fue contundente. Oportunidades de parte de Camiani que no lograba capitalizar. Fue así donde aparece la figura del Tim Herrera al minuto 35. Y pone a comunicaciones 2 a 0 sobre el Deportivo Iztapa. Pero faltaba todavía mucho más. Cuando más presionaba Iztapa, comunicaciones se miraba cómodo en el campo y comenzó a generar más posibilidades de gol hacia la portería contraria. Iztapa no podía ni siquiera descontar en el compromiso. Y comunicaciones se encontraría con la tercera anotación y la definitiva. Díaz al minuto 88 puso el 3 a 0 final. Y comunicaciones también mejoraba en la tabla de posiciones generales. Es más, el equipo Crema comanda la tabla de posiciones del Grupo A, con un total de 14 puntos sobre Malacateco e Iztapa. Y además comunicaciones está en los tres primeros lugares de la tabla general. Mientras tanto, Zacachispas se enfrentaba a los Príncipes Azules del Cobán Imperial en uno de los juegos más atractivos, por la cantidad de goles que dejaba esta jornada. Ocho en este compromiso, seis en total. El primer tanto lo conseguía Benítez al minuto 31 y los muteros tomaba ventaja. Cobán Imperial venía con inconvenientes, ya que tuvo que visitar a los Rojos en un juego de reprogramación en el estadio del Trébol y otro juego más de visita les esperaba, que era precisamente este ante Zacachispas, en el estadio Las Victorias. Pasó toda la primera parte y Cobán no podía conseguir el empate. Fue hasta el minuto 60 cuando llega Álvarez y consigue el 1 a 1 para los Príncipes Azules. Fue tocarle el orgullo a Zacachispas. Al minuto 62, López conseguía la segunda anotación y los muteros miraban de cerca la posibilidad de llevarse los tres puntos en casa. La posibilidad creció aún más al 69 cuando pusieron el 3 a 1, pero aparece la figura de Arim Quesada. Al minuto 70 conseguía el 3 a 2 y al 95 llegaría el 3 a 3 final. Así terminaría el encuentro Zacachispas y Cobán Imperial. Un empate en el estadio Las Victorias que permite todavía a Cobán Imperial mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones. A Zacachispas no le bastó este resultado como para mejorar en la tabla y sigue fuera de los ocho primeros lugares de este torneo Apertura. Por su parte el Xelajú Mario Camposeco jugó ante Santa Lucía Cochumalhuapa. Esto en el estadio Mario Camposeco Xela sigue demostrándonos que es un equipo muy vulnerable y que no logra conseguir la ruta de la victoria. En la jornada 7 salió goleado Antistapa y ahora cuando era el momento de defender su casa no pudo ante Santa Lucía Cochumalhuapa. El juego fue poco vistoso a la ofensiva. Hubo alternativas pero ninguno de los dos se atrevió realmente a abrir el marcador. Por eso el resultado fue sin anotaciones. Cero Xela, cero el equipo de Santa Lucía Cochumalhuapa. Para Xela es un punto con sabor a derrota. Mientras que Santa Lucía Cochumalhuapa el punto no lo ve malo ya que fue en una cancha complicada. Que a pesar de que Xela no luce su mejor fútbol siempre será difícil el sacar resultados en condición de visitante en el occidente del país. Marcador final Xela cero, Santa Lucía cero. Nos vamos ahora al encuentro que tuvo el Deportivo Achuapa ante el Deportivo Guastatoya. Guastatoya llegaba a este compromiso con una victoria la única que han cosechado en el torneo y que fue ante Sanarate en la reprogramación de la jornada 6. Guastatoya y Achuapa nos prometían un buen partido de fútbol tomando en cuenta que los cebolleros han venido jugando de muy buena manera demostrando que tienen condiciones y ganas de quedarse en la máxima categoría del balompié guatemalteco. En tanto que el Deportivo Guastatoya quería sumar su segunda victoria consecutiva, mejorar en la tabla y dar así esperanzas a los aficionados que intentarán otra vez apoyar a Guastatoya para ver si llegan a una nueva gran final. Cuando pasó el primer tiempo no hubo mayores novedades. Achuapa y Guastatoya terminaron cero a cero, pero fue al minuto 63 cuando llegó la única anotación del partido. Marvin Ceballos conseguía el gol que significó tres puntos para la visita. Guastatoya se llevó la victoria a pesar que Achuapa tuvo oportunidades, pero al final no consiguió el ansiado gol del empate. Achuapa pierde tres puntos importantes jugando en casa y Guastatoya suma tres claves para ir mejorando en la tabla de posiciones con la intención de clasificarse a la pelea por el título, tomando en cuenta que ahora pasan ocho de dos equipos a los cuartos de final. En un encuentro pasado por la protesta por el lado de San Arate, Municipal llegaba y se enfrentaba al equipo de la Máquina Celeste. San Arate que tiene un cuadro limitado por la cantidad de jóvenes en el armado de la máquina, el Chato Castillo recibía la visita de Municipal, aunque se especulaba que ese juego no se podía dar al final, por orden determinaron jugarse el compromiso en el horario que estaba destinado. El partido iba cero a cero después de 15 minutos, pero al 29, Municipal aprovechó la gran posibilidad. Llegó Roca y consigue la única anotación del partido, cero a uno en ese momento para Municipal. San Arate tuvo posibilidades, polémica incluida, un tiro penal, y al final todo funcionó para los escarlatas que se mantienen en el primer lugar de la tabla de posiciones después de haberse jugado ocho fechas. La victoria fue de parte del equipo escarlata con anotación de Roca suficiente. Además, da un golpe de autoridad en la mesa, manteniendo el liderato de su respectivo grupo. Municipal es de los equipos con mejor poderío ofensivo y sigue demostrando que tiene la mejor defensa en el campeonato. Sigue sin recibir goles el equipo escarlata. Bueno, vaya que estamos disfrutando de todos los goles. Por cierto, José Ramírez nos escribió, Pedro, que no tuvo oportunidad anteriormente de ver todos los goles y que en este descanso se los está disfrutando junto a nosotros. Así que saludos para él y para todos los que a través de las redes sociales siempre nos escuchan.